Se le cae el pantalón a Roche RD durante presentación El Extranjero y él mismo publicó un video en el momento. Señores, ese concierto de adoto está llamando la atención. ¿Qué vamos a hacer con Roche, señores? Muchachos con tanto talento. Tanto talento, sí. Y es obligado a tener la bermuda. Porque el popo no es un pantalón tranquilo. No sé qué ahora quieren dar con esos pantalones flow. Sí, flow, eso le caen ahí. ¿Qué será lo que está pasando con el guatemcción punto music? Sería, no, 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 eso no es una droga. Eso es una estrategia de él para él, para el concierto ahora del 12. Entonces, él ha entendido que haciendo este tipo de payasada es una estrategia para llamar a ti. Pero yo quiero saber quién fue que le dijo a Roche RD de que eso llama, de que, ok, él llama la atención porque nosotros estamos hablando de eso, pero que eso no se ve tan bacano para tu promoción en un concierto. Porque realmente sabemos, porque de tu perfaciente, él siempre usaba eso. O sea, sabemos que Roche se da su nota de lo que sea, hasta de mitolín, pero ahora él está actuando así, está actuando así coincidencialmente porque el concierto es el 12 de agosto. O sea, él no me había actuado así antes de él anunciar el concierto, ¿me entiendes? Ahora, porque está el concierto del 12 de agosto, está actuando de una manera diferente para llamar la atención, pero no veo la necesidad realmente de que Roche llame la atención con esto de los portales. O sea, obviamente sí, la gente lo va a coger para hablar, va a subir los videos, se va a curar, pero realmente yo entiendo que no es una buena estrategia de que para tú llamar la atención va, para que la gente esté pendiente al 12 de agosto. Y al concierto, porque el que va ahí, va ahí como quiera. Y el concierto se le va, el concierto se le va ahí lejos, porque hay mucha gente que no ha visto el Guagua todavía en vivo y van ahí al Palacio de los Deportes, ¿me entiendes? No, es que tiene muchos seguidores, porque el tipo canta bien. ¿Tiene muchos seguidores? Sí, pero ahorita no canta Ñoño y Julito, ¿eh? No tiene que cantarlo. ¿Tú sabes que a Roche que venga a hacer un concierto aquí en San Francisco? Aquí llena ahí el pabellón. Claro, claro. Lo entiendo, con la boleta heavy, lo llena aquí, si eso es lo que quiere y que haga parte masivo aquí en República Dominicana, en varias ciudades y que se cure en salud. Y de ahí le de entonces para que le siga haciendo en el extranjero. Roche lo está haciendo bien, lo que no entiendo es la necesidad de hacer el ridículo a propósito, porque todo eso lo está haciendo el propósito como el Chapulín, fríamente calculado. Por eso no suma. Bueno, imagínate, a Punto Music, a los calles, a los focos, no sé. ¿Quién le recomendó a él hacer ese tipo de chelcha? Pero imagínate. De Marquez, pues. Sí. Y la demente atrás de ella, tú sabes. Están junto a la demente. Esa es la pareja del momento, dicen él, tú sabes, yo siempre están juntos. Roche R.D. Y la otra muchacha. ¿Cuál? ¿Cómo que dice? Es mentira. Es mentira. Opa. Opa, muchachos. Vamos a Orlando, dice, ¿cuál es la otra muchacha? Vamos a la mujer. Él dice, tú todavía que Roche y éramos volando. Él dice, éramos volando. Él ponemos el compositor y dije. Estamos volando, sí, la cabra iluminada. Sí, pero no fue a visitar un guito, ¿eh? Sí. Por un guito otro día y variador también, porque un día le hace coro, lo sube. No, no, porque ya le hable de otra cosa y dijo. Ya es otra cosa. No, pero un guito otro día y variador, porque un día y sube, un guito un día sube que lealtad, respeto y baño. Y otro día lo ha llamado demagogo, entonces, ¿qué decida? No están comiendo bien ellos. No están comiendo bien esos muchachos. Tienen que comer, gente que tiene cuartos. Yo traigo como un cabrera. Es que prefieren hacer otra cosa con el dinero, metérselo de paso. No, no creo que yo hiciera, yo con cuartos, ¿eh? Sí, sí. Y comen el madón. Digo, tú sabes, allá en Comidas Rápidas. Sí, pero hay un loco. Y viene ellos para acá. Claro, el de la familia te ve. Vamos a ser un loco. Uno a pie en esa lámina de pollo, chuleta, échale todo, longaniza. Todo allá, en, en, ¿cómo que se llama el barrio de? Ahí en los frayles. En los frayles allá. Los frayles anda, en los frayles Roche anda como, como siempre estoy ahí. Claro, los frayles. Dios mío, ¿eh? Dios mío, ¿eh? Dios mío. Gracias. Gracias.